Hoy voy a hacer un experimento épico con la comida militar. Estamos en un entorno muy frío, a menos de 0ºC y rodeados de nieve. Me quiero tomar la ración de comida militar caliente usando la bolsa calentadora de comida para poder entrar en calor. Sin embargo, ya sabéis que para utilizar la bolsa calentadora de comida se necesita un poquito de agua. Pero me queda muy poca agua para mi consumo y no quiero malgastarla usándola en la bolsa calentadora de comida. Ya sabéis que el agua que se usa en la bolsa calentadora de comida pasa a ser tóxica y no se puede consumir. Así que voy a hacer dos experimentos. Por un lado voy a intentar calentar la comida con la bolsa calentadora de comida usando orina y por otro lado nieve. ¿Funcionará o no funcionará? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! ¡Vamos allá! ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! Tiramos y así se abre. ¡Perfecto! Vamos a ir sacando el contenido de la bolsa. Vemos que viene todo empaquetado en una bolsa al vacío. Abrimos y vamos a ver todo lo que hay. ¡Venga! Este es el plato principal, el que queremos calentar, pero sin usar nuestra agua porque nos queda muy poca. Chili con beans. Este es el cartón que utilizaremos para calentar la comida. Por ejemplo, si queremos acompañarlo con un café caliente. Café caliente con orina. Tenemos unos crackers, rellenos con queso, sabor pizza, pepperoni. ¡Oh! Esto creo que no lo he probado. Tiene que estar muy bueno. Bueno, una bolsa con complementos. Abrimos. Y tenemos servilletas. ¿Qué más hay por aquí? Una toallita húmeda. Más. Esto es una crema para echar al café. Y más. Esto es el café. Un sobre de café. Unos fósforos o cerillas. Chicles o goma de mascar. Azúcar. Y esto es sal yodada. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos en este pack, en esta bolsa, en esta ración de comida militar. Un pan. Tenemos también una bebida energética, sabor lima, limón. Queso para untar. Unos crackers. La cuchara mítica de Estados Unidos, ya la conocemos. Y por fin llegamos a la bolsa calentadora. Os adelanto también que por aquí tenemos la bolsa que utilizaremos para preparar el café. Y si queremos también la utilizaremos para calentarlo. Así que vamos a preparar la bandeja y empezamos. Ya tengo la bandeja preparada. Y lo primero que tenemos que hacer, como ya sabéis, es calentar la comida. Y como os he dicho, vamos a hacer un experimento. Y en lugar de utilizar nuestra poca agua que nos queda, vamos a intentar utilizar otra cosa. En este caso, orina. Nuestra propia orina. Muy bien. Así que vamos a tomar la bolsa calentadora. Abrimos por la parte superior. Eso a la basura. Y a continuación, abrimos la bolsa. Perfecto. Dentro está la bolsa. Dentro está esta bolsita blanca que contiene las sustancias que después os contaré. Y haremos más que experimentos con ella. Que en contacto con el agua produce una reacción exotérmica. Se calienta. Va a calentar ese agua hasta llegar a los 100 grados Celsius. Pero vamos a ver qué ocurre con la orina. Introducimos la comida. Y así. Perfecto. Ahora vamos a echar la orina. Vamos allá. Permitidme. Tengo aquí un recipiente que es el que voy a utilizar para echar mi propia orina. ¿Vale? Ahí lo veis. Tiene hasta 200 mililitros. Y vamos a ver. Un momentito. ¿Vale? Un momento. Por favor. Vamos a hacerlo en directo. Sin trampa ni cartón. Ahí está. Venga. A ver. Cogemos el tarrito. Y... Un momento, ¿eh? Que esto no es fácil aquí. A ver. A ver. Pues hasta ahí hemos llegado. A ver. Un momento. Lo coloco por aquí. Cerramos cremallera y demás. Y... Venga. Estamos listos, ¿eh? Agárrense los machos que venimos. Vamos allá. Venga. Aquí tenéis el vaso con mi orina que vamos a utilizar para calentar la ración de comida militar. Deciros una cosa. La composición de la orina es 95% agua. El resto es ácido úrico, urea y algunas sales. Es decir, tenemos una gran cantidad de agua en nuestra orina. Y espero que con ese 95% tengamos suficiente para arrancar la reacción térmica de esta bolsa. Lo que no sé es qué va a ocurrir con el ácido úrico, la urea, esas sales. Si... Pues harán que ocurra alguna cosa extraña, como que explote... O que expulse algunos gases horrorosamente malolientes. Vamos a hacer este experimento. ¿Listos? Hay que rellenar, como ya sabéis, hasta esta línea negra. Vamos allá. Vamos allá. Cuidado que no se vierta. Hasta ahí más o menos. Hasta ahí más o menos. A ver qué... ¡Ah! Cuidado que no gotee, no queremos que caiga en nuestra bandeja. Vamos a ver. Ahora vemos el interior amarillento. Y por aquí tenemos la bolsa calentadora. ¿Vale? Lo vamos a colocar doblado. Esta solapa la vamos a doblar hacia arriba. Muy bien. Lo vamos a mover un poquito. Deberíamos apartar la bandeja para que no nos caiga nada en la bandeja. Porque es que es orina de verdad, ¿vale? Entonces no quiero que se llene todo. Muy bien. Pues esto, esta bolsa, la vamos a introducir en la bolsa de cartón sin que gotee nada. Vamos a ver. Vamos a abrir el cartoncito este. ¡Venga, por favor! De momento parece que tarda en hacer la reacción, ¿eh? Vamos a hacerlo todo en tiempo real. No va a haber ningún corte para que podamos apreciar a qué velocidad se calentaría si usamos orina en lugar de agua. Venga. Pues así se iría calentando. Bien. Vamos a tomar una piedra. Lo vamos a poner por aquí. Ahí está. Y mientras tanto vamos a preparar también el café. El café lo vamos a consumir. Así que sí podría utilizar el agua que yo tengo. Aunque no sé si voy a tener suficiente. Venga, vamos a ver. Tenemos crema, azúcar, café. ¿Dónde está el azúcar? Por aquí. Y el café, ¿vale? Vamos a irlo preparando. Entonces, escucho un poquito el burbujeo. Café. Abrimos el café. Más abajo. Bien. Así. Tiene un color muy raro. Esto parece hermoso. Mira. ¿No veis que tiene como unos pelillos blancos? Como si estuviéramos a este café. Bueno, en cualquier caso vamos a echarlo para dentro de la bolsa. Abrimos también la crema. El sobre con crema. Y para dentro que va también. Ahí. Muy bien. Perfecto. Tomamos el azúcar. Abrimos el sobre de azúcar. Y para dentro que va también. Ahí está. Bien. Vamos a leer a ver hasta dónde hay que llegar con el café. Bueno, yo creo que hasta 6 onzas estaría bien, ¿no? Venga, pues vamos a tomar un poco de nuestra agua y verterla dentro de la bolsa. Para llegar así hasta más o menos las 6 onzas. A ver. Un poquito más. Y ya digo, como lo vamos a beber, pues seguimos manteniendo nuestra agua. No la vamos a perder. La vamos a seguir consumiendo aunque sea de otra forma. Muy bien. Cerramos. Le damos un par de vueltas. Y esto podríamos colocarlo dentro, junto a nuestra bolsita con la comida, para que también se caliente con el calor que va a desprender la bolsa calentadora. Así. Suena. Está haciendo chup chup. Vamos a inclinarlo un poquito más para que entre en contacto la orina con el agua. Lo vamos a dejar a un lado. No lo perdemos de vista. Ahí está. Y vamos a seguir preparando y probando el resto de alimentos. Venga. Tenemos por aquí los crackers. Abrimos. Muy bien. Tienen un aspecto realmente bueno y vamos a probarlos, a ver qué tal están. Realmente saben a pizza. Estos creo que no los había probado. Están buenísimos. Es como, ya digo, panecillos, snacks en forma de panecillos cilíndricos. Sabor pizza. Me parece genial. Para llevarlos también incluso de aventuras, a excursiones. Genial. Muy bien. Eso por ahí lo vamos a ir comiendo. Más. Vamos a abrir el panecillo. Vamos a ver. ¡Oh! Qué aspecto tiene esto. Se ve buenísimo. Mira, 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 mira. Es como un bizcochito. Mira cómo parte. Mira, 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 mira. ¡Oh! Está súper jugoso. Súper jugoso. Se ve de un amarillito rico. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Mientras tanto, esto se va calentando. Unos 12 minutos tiene que estar así. A ver qué pasa funciona. Quiero que me pongan las arcadas desde ya. Buenísimo. Me lo voy comiendo, ¿eh? Venga. Crackers. Tengo las manos ya llenas de grasa. Y se resbala el plástico. Vamos a ver. Sacamos los crackers. Vienen un poco rotos. Venga. Ahí. Y a ver cuánto entra. Mira. Bueno. Da igual. Venga. Esto sale de cualquier manera. Dentro del cuerpo se va a romper más. Así que no pasa nada. Bueno. Pues vamos a probar. Están muy buenos. Está realmente muy sabroso. Y esto acompañado. Bueno. Es que acompañado con todo. Está buenísimo. Qué buena. Qué hambre. Todo mezclado. Da igual. Tenemos bebida energética. Sin embargo, se necesitan unas 12 onzas de líquido, de agua, para poder prepararlo. Lo que viene a ser media cantina. Sin embargo, me queda muy poca. Así que no tendré más remedio que no probarlo de momento. De todas maneras, como ya sabéis, la he probado, esta bebida energética, en otras muchas raciones de Estados Unidos. Así que podéis verlas y comprobar qué tal me ha parecido. Vamos a por el queso para untar. A ver, abrimos. Y tenemos por aquí los crackers, las galletas, los panecillos, para poder untar el queso. Venga. Así va. Muy bien. Y para adentro. Me encanta este queso. Buenísimo. Bueno. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Deberíamos haberlo cronometrado, la verdad. Os enseño los fósforos. Si no los habéis visto nunca, son estos. No tiene más. Podríamos utilizarlos para encender nuestro hornillo. Y bueno, pues es un fósforo normal y corriente. No tiene más. Tenemos también la toallita húmeda, libre de látex. No sé si es que hay toallitas húmedas con látex. No tengo ni idea. Y vamos a ver, pues ya la hemos visto más veces. Es de tipo papel. Pues está muy bien. Limpia muy bien. Y bueno, vamos haciendo tiempo hasta que se termine de calentar la comida con orina. A ver si funciona o no funciona. Estas son las servilletas que se incluyen. Entran varias. Bueno, entrarán como una decena más o menos o algo así. Bien. Tendremos suficiente. Vienen muy bien comprimidas. Eso está bien. Y bueno, pues yo creo que la comida debe estar... A ver, por fuera se nota un poquito calentita. Ya digo, la orina es 95% agua. En teoría debería funcionar. Mientras tanto, pues sigo comiendo. Yo creo que esto ya habrá terminado de prepararse, ¿no? Ya han pasado más o menos unos 10-12 minutos. Así que vamos a apartar la bandeja y a ver qué ha ocurrido. Vamos allá. Para mí en estos momentos lo más importante es no mancharme mucho. Tenemos por este lado el café. Muy bien, que tendremos que mover más para que se mezcle bien todo. Y por este otro lado tenemos la comida en la bolsa calentadora de comida. Pero en lugar de haber echado agua, hemos echado orina. Nuestra propia orina para no malgastar el agua. Realmente está muy caliente. Os lo voy a mostrar. A ver, que apartemos todo. Con la cámara termográfica para que veáis la temperatura a la cual está usando orina. Venga, vamos allá. Mirad, en ese punto está a unos 90 grados Celsius. No está nada mal, ¿eh? Ha tomado una temperatura bastante alta y además se está enfriando. Con lo cual hemos conseguido el objetivo. Parece ser que en principio funciona, pero vamos a probarla y a ver qué tal está. Venga. Soltamos la cámara termográfica a un lado. Ahora abrimos por aquí. Abrimos. Y desde aquí vamos... ¡Ah, está caliente! ¡Estaba muy caliente! ¡Ha habido susto, eh! ¡Estaba muy caliente! Tranquilidad, solo ha sido eso. Vamos sacando la bolsa calentadora. No sé si debajo debería poner algo que absorba. Venga, voy a sacarme de la manga. Cuantos pañuelos de papel para que vierta ahí todo el liquidillo. Venga, ahí, ahí. Y ahí va saliendo. Ahí va saliendo nuestro experimento. ¡Eh! El color ese amarillito. Mirad, vamos a tomar otro recipiente, otro vaso. Y vamos a verter aquí el contenido de la bolsa calentadora de agua. Mira, mira, mira cómo ha salido. Es curioso porque no tiene el mismo color. Y por cierto, falta un poco de líquido. Pero no tiene el mismo color que cuando la echamos. Y esto lo vamos a soltar por aquí, ¿vale? ¡Ay, ay, 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 ay! Y la toallita húmeda, refrescante. No, refrescante no. Para limpiarnos las manos la vamos a usar ya. Y os voy a mostrar la diferencia entre la orina después de usarse en la bolsa calentadora y antes de usarse, ¿eh? Porque la diferencia de color es grande. ¿Lo veis? Una está blanquecina y la otra está amarillo oro. Pues ahí tenéis un dato. Por cierto, el olor huele un poco como a pescado. Se parece que se ha neutralizado el olor de alguna manera. Y eso es bueno porque si no sería esto muy desagradable. Vamos limpiando poco a poco, ¿vale? En principio no pasa nada, ¿vale? Porque os manchéis con vuestra propia orina y todo eso. Pero bueno, vamos a intentar mantener un poco la higiene porque no pasa nada si la orina está limpia y no está infectada. Pero como está infectada, pues sí vais a tener historia, ¿eh? Venga, vamos allá. Tenemos nuestra bandeja llena de las miguitas de los crackers. No pasa nada. Y vamos a abrir la bolsa de chili con beans. Calentada en una bolsa calentadora con orina. Ahí está. Tomamos nuestra cuchara. Ahí va. Y esto está listo para comer. Mirad el aspecto que tiene. Huele de maravilla. Vamos allá. Vamos a probarlo. Mmm. Mmm. Está buenísimo. Sabe a chili con beans. Está picosito, picosito, rico, rico, ¿eh? Riquísimo. Como calienta toda la boca. Una maravilla. No sabe, por supuesto, nada a orina. Pero, confieso, que como que en la nariz se nota el olor a la orina, ¿vale? Es como que no huele ni pasa nada, pero es en la mente. Se te queda la idea en la mente y percibes un poquito esa sensación de orina. Pero vamos, esto está limpio y calienta perfectamente. Está muy bueno. De 10. Me termino esto y nos vemos a continuación en la cena haciendo el mismo experimento, pero en lugar de con orina, con nieve. ¿Funcionará? ¿Cuánto tardará en funcionar? Vamos a descubrirlo. Llegamos a la cena y voy a hacer el siguiente experimento con el menú número 3. Vamos a utilizar la bolsa calentadora de comida en lugar de con agua, con nieve. A ver qué tal funciona. Vamos a sacar toda esta ración de comida. Vamos allá. A ver qué es lo que contiene. Veamos. Está pegada. A ver, atentos, porque esto no va a ser fácil, porque parece ser que ha habido un error montando esta bolsa. Y vamos a abrirla para ver la curiosidad que nos trae. Mirad. Mirad esto. La bolsa calentadora de comida ha sido pillada por la bolsa de la ración de comida militar. Vamos a despegarlo. Ahí está. Esperemos que no se haya roto por abajo y esté intacta. Y bueno, pues una curiosidad más que hemos visto que puede ocurrir. Y en esta ración tenemos el plato principal de pollo, noodles y verduras. Esto por aquí. Los crackers. Crema de maní. Skittles. Por otro lado tenemos... Uy, pensé que iba a ser chocolate. Es una mermelada de mango o algo así, ¿vale? Una bebida energética sabor tropical. Os confieso que ya no queda nada de agua para la cena. Bueno, las cuatro gotas que acaban de caer. Pero bueno, podríamos intentar utilizar la nieve para convertirla en agua. Aunque como no tengo ni para calentarla ni nada. Eso por un lado. Tenemos también salsa picante. Tenemos otra vez otra cuchara. Mermelada de manzana. Otra vez el cartoncito para calentar la comida. Y la bolsa para preparar las bebidas. También tenemos la bolsita con los complementos, con los accesorios. Vamos a ver qué es todo lo que contiene. Lo sacamos y vamos viendo. Como estáis comprobando, hay pequeñas diferencias entre unas bolsas y otras. Tenemos los fósforos. En esta ocasión son rositas. Muy bien. Las servilletas. Esta es la crema para preparar el café. Café instantáneo. Sal yodada. Tenemos la toallita para limpiarnos las manos. El azúcar. Y un par de chicles. Entonces, vamos a preparar la bandeja. Y comenzamos a hacer el experimento calentando la comida. Ya está la bandeja preparada. Y como siempre, ya sabéis, vamos a empezar calentando la comida. Este pollo con noodles y verduras. Tomamos la bolsa calentadora de agua y abrimos por la parte superior, por el abre fácil. Venga, así. Muy bien. Abrimos la bolsa y vamos a introducir la comida. Dejando esa bolsa blanca con la sustancia que produce la reacción química hacia abajo. Ahora vamos a echar nieve, ni agua, ni orina, sino nieve. Vamos a hacer así el experimento, a ver cuánto tarda en hacerse. Tengo este casillo y voy a coger nieve de la zona. Venga, por aquí. Vamos allá. A ver. A ver. Venga, poquito a poco vamos cogiendo. A ver, por aquí un poquito de la nieve. ¿Veis? Ahí tenemos la nieve bien fresquita. Recién recolectada. No sé si con esto será suficiente. Vamos a ir echando, porque la nieve es más porosa, obviamente, que el agua. Entonces, vamos a ir añadiendo poco a poco. Se supone, a ver, que esto se va a tener que derretir un poco. No sé muy bien cómo, pero vamos. Sola la nieve no va a funcionar. Hay que convertirlo en agua. Entonces, con nuestro calor corporal podemos intentar derretirla dentro de la bolsa calentadora. Y el calor corporal de nuestra mano, para ver si derrite la nieve, la convierte en agua. Y poco a poco conseguimos rellenar con agua hasta esta línea de aquí. Voy triturando la nieve. Le aplico mi calor. Está realmente muy fría. Os voy a enseñar con la cámara termográfica a qué temperatura se encuentra la nieve en este momento dentro de la bolsa calentadora. Ahora está a menos 0,9 grados Celsius. Y esto tiene que llegar al final, cuando funcione, a unos 100 grados Celsius. O sea, tiene un largo recorrido. Vamos a seguir calentándolo un poquito para convertirlo en agua. ¿Podríamos haber hecho un fuego y calentar un poco de nieve en un cacillo y verter el agua aquí después? Pues sí, pero tenemos que hacer este experimento. Imaginad que no tenéis fuego, no tenéis forma de calentar la nieve y solo podéis hacer esto. Bueno, pues aquí vamos a comprobar qué es lo que ocurre y cuánto tarda. Venga, mirad, 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 mirad. A ver, empieza a verse un poquito de agua por aquí abajo. ¿Veis? En cuanto empieza a haber agua, la reacción exotérmica comenzará a producirse. A no ser que ese poco calor que genere se vea neutralizado por el resto de nieve que hay dentro de la bolsa. Pero creo que más o menos... Mirad, mirad. Creo que casi, casi tenemos ya la cantidad. Vamos a ver qué temperatura va tomando esto. A ver, vamos allá. Pues curiosamente esto parece que está más frío que antes. A menos 1,6, menos 1,5 grados Celsius. Sin embargo, no sé, pero tengo la impresión de que empiezo a notar un poquito de calor. Pero ya digo, es que la nieve neutraliza todo el calor. Ya hemos alcanzado el nivel de agua. Ahí está. Así que la reacción exotérmica debería producirse ya a partir de ahora en cualquier momento. De hecho, se escucha un poco el burbujeo. Vamos a ver de nuevo la temperatura. Tenemos una zona que empieza a estar ya a unos 50 grados Celsius por ahí. Vamos a ver la parte inferior, qué temperatura mantiene. Ahí tenemos un punto que está a unos 7 grados Celsius. Entonces estamos comprobando que poco a poco calienta, pero tarda muchísimo. Vamos a meterlo dentro del cartoncillo y a ver qué ocurre. 12 minutos. Venga, ahí está. Venga, vamos a dejarlo ahí tumbado un poquito, que vaya funcionando. Y vamos a ver si en esos 12 minutos se calienta o se queda con una temperatura neutra de a lo mejor unos 20 grados. Ya veremos. Se equilibra, ¿no? Tenemos por aquí los crackers. Ahí está. Muy bien. Ahí va. Y a partir de aquí los podemos ir sacando. No hace falta sacarlos del todo. Muy bien. Bien, ¿qué más tenemos? Esto creo que es una mermelada de mango o algo así. Vamos a verterla por aquí para ver la consistencia que tiene. ¿Veis? Sí, 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 sí. De mango, ¿eh? Ahí está. Aunque tiene bastante cantidad, ¿eh? Viene suficiente. Muy bien. Y ahí lo tenemos. Es un buen plato, ¿eh? Ahora vamos a probarlo con la cuchara. Venga. A ver qué tal está. Ahí va. Está súper dulce y súper sabroso. Súper rico, ¿eh? Bueno, en cuanto a los Skittles, pues ya los conocéis. Esto no tiene nada de especial. Abrimos, sacamos y para adentro vamos. Muy bueno. Con los crackers, con las galletas, vamos a probar también la crema de maní. A ver qué tal está. Vamos allá. Ahí. Muy bien. Y vamos a probarla. Mmm, brutal. Ahí está. Un poquito más. Y para adentro. Mmm. De lujo. Mientras se sigue preparando el plato principal, tomamos otra ración de comida militar. Abrimos. Y vamos a sacar de aquí únicamente la bolsa calentadora. Y es que vamos a ver qué hay dentro de una bolsa calentadora con todo detalle. Abrimos y sacamos el clásico sobre blanco que contiene una sustancia negra en el interior. Veréis. Vamos a tomar otro recipiente y en él vamos a verter el contenido de estos sobres. Esto nunca, 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 nunca hay que abrirlo, ¿vale? Viene así para que no se abra, no se come. Pero nosotros aquí vamos a hacer un pequeño experimento científico para ver cuál es el contenido. A continuación, una vez lo hemos cortado, lo invertimos y lo vertemos aquí. Y de esta manera vamos a poder ver exactamente qué es lo que contiene la bolsa calentadora. Esto es lo que hay dentro de la bolsa calentadora de comida. ¿Y qué es esta sustancia? Pues las bolsas calentadoras pueden tener varias sustancias. Una es calviva que al echarle agua produce una reacción exotérmica. Es decir, aquello se calienta y el agua que hay en el entorno, entonces también se calienta y alcanza una alta temperatura. Otra opción es que estos polvos estén formados por polvo de magnesio junto con un poco de hierro, un poco de sal. Y de esa manera, al juntarse con el agua, también se produce una reacción exotérmica. Incluso hay también fórmulas o mezclas un poquito más avanzadas donde también se utiliza aluminio. Bueno, pues esta es una de ellas. Vamos a hacer un pequeño experimento y vamos a ver qué ocurre cuando le echamos un poquito de agua. Vamos allá. Vamos a echar un poco. A ver, así. Y vamos a observar lo que ocurre. Vamos también a utilizar la cámara termográfica para comprobar la temperatura a la cual se encuentra. En estos momentos está a unos 20 grados Celsius. Va aumentando la temperatura poco a poco. Mirad, ahí, en esa zona ya va a 23 grados Celsius y subiendo. Ya va a 26 grados Celsius. Podéis comprobar además cómo esa zona va aumentando rápidamente y se va expandiendo. Podéis comprobar también cómo burbujea. 35 grados Celsius y subiendo. Lo movemos un poquito. 40 grados Celsius y la bolsa que cubre todo esto, incluyendo la comida, lo que permite es mantener el calor más cerrado y de esa manera que la temperatura aumente de manera más rápida y más eficiente. Como podéis comprobar, aumenta la temperatura muy rápido. En este caso, los polvos se encuentran en un recipiente abierto. No está cerrado, por lo cual le cuesta muchísimo más aumentar la temperatura. Os tengo que decir que estas reacciones químicas producen unos vapores que no son buenos, con lo cual solamente se pueden utilizar las reacciones de comida militar en lugares ventilados. De hecho, eso lo ponen las instrucciones. No es que lo diga yo, es que lo ponen las instrucciones. Además, en algunas de estas reacciones se producen vapores que son inflamables, con lo cual ya sí que hay que tener cuidado. ¡Oh! ¡Mirad! Ya va por 80 grados Celsius. O sea, de manera que si esto lo tuvieras dentro de una bolsa bien cerrado, la temperatura aumentaría hasta esos 90-100 grados Celsius que suele tomar. Muy bien, pues ya habéis visto cómo funciona esta reacción química. Veis cómo va burbujeando y va aumentando la temperatura. En contacto con el agua, esto se calienta muchísimo. Y así es como calentamos la comida, colocándola al lado de esa bolsa blanquecina que se calienta de esa manera. Muy bien, pues vamos a volver a la bolsa con nieve a ver qué ha resultado, a ver si es un pequeño truco eficiente o no. Sacamos. No, esto está súper frío. Está muy frío, mirad. Hay zonas a unos 7 grados Celsius. Bueno, luego hay otras zonas que sí, que están un poco más calientes, a unos 23, pero en general esto está a unos 14-15 grados Celsius. Realmente está frío, por lo tanto, intentar calentar las raciones de comida militar con nieve no funciona. Es demasiado frío y contrarresta el calor que produce la reacción química. Así que no funciona, esto está congelado, no nos va a permitir entrar en calor. Espero que nunca tengáis que recurrir a estos extremos para intentar calentar una ración de comida militar o de comida de supervivencia. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!